En plataformas como TikTok, la gente puede llegar a hacerse famosa de distintos métodos, creando videos de baile, de cocina, videojuegos o incluso de sucesos paranormales que les ocurra a menudo. En esta popular plataforma se han llegado a viralizar fenómenos realmente perturbadores que están fuera de lo real. En este nuevo top presentaremos 7 sucesos de miedo que puedes encontrarte en TikTok. Número 7. Este fenómeno fue captado desde dentro de un vehículo. La grabación dura solo 7 segundos, pero suficiente para viralizarse. En las imágenes, al parecer el hombre que se encuentra en el coche captaría una misteriosa figura que observa desde la ventana. Mirando en cámara lenta, no se puede detallar bien lo que sea esta cosa. ¿Tú qué opinas? Número 6. Este fenómeno fue captado en Japón. A lo lejos, observan lo que parece ser una entidad luminosa que cambia de forma en la oscuridad. ¿Qué demonios crees que puede hacer esta cosa? En los comentarios, muchos dicen que esto pudo ser un fantasma o incluso una criatura mítica de ese país. Número 5. Este es un video del que nos presentan esta imagen de dos jóvenes sacándose una foto en un sanitario, pero detrás de ellas, sobre uno de los espejos se puede ver un rostro femenino que al acercar la imagen parece ser algo paranormal. Este video en tan solo cuatro días superó los dos millones de me gusta. ¿Es un fantasma lo que vemos? Número 4. Este video fue grabado en una fiesta. El usuario que los dio en TikTok asegura estar asustado ante lo que aparece sobre la ventana. Un extraño y perturado rostro que rápidamente se esconde. ¿Qué crees que sea esto? ¿Una simple coincidencia o algo paranormal? Se grabaron en una fiesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En principio la mujer no notó nada raro, este no sería el único video que tiene postado en su cuenta, en otra grabación incluso llegó a captar una sombra. ¡Taxi! ¡Hey! ¡Taxi! 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 Los niños aseguran que viviría un duende, en esa casa al parecer ocurren bastantes fenómenos extraños, en las imágenes las mascotas al parecer están obsesionadas con algo ya que vemos que observan fijamente hacia donde estaría esa pequeña casita. Los videos que podemos encontrarnos en esta cuenta son bastante interesantes. ¿Un duende real es lo que vive ahí? ¿Tú qué opinas? ¡Taxi! 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 Número 1 Este suceso fue captado en un hospital, una de las enfermeras es la que grabaría unos extraños sonidos que ocurren en una de las zonas del nosocomio, aunque ella misma cree que pueda ser producido por las calderas dentro de las máquinas. Sin embargo, la mujer dice haber vivido una experiencia paranormal. En una de sus grabaciones, nos relata su historia. Veamos algunos de los videoclips que pudo captar. ¡Aun más no me agrada! Pareciera que quisieran salir de acá. En poquito perturbador, e inanita. Solo, solín, solito. Ya mejor me voy a sentar, jejeje. J.Q. salga cuando quiera poseste J.Q. salga. 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 L.Q. S. Ixtra Staat. Y ya... tratando de conciliar el sueño hasta que... una pesadez de que se cierran tus ojos y que tienes que dormir de allá, pues yo y a mí me pasó así, ¿no? Entonces yo me quedé según ya tan dormida, pero era la sensibilidad de que alguien estaba ahí junto a mí. Así, en mi subconsciente, yo vi que de la pared salía una sombra, una sombra negra, y obviamente esa sombrera era una persona, era un nombre alto de traje con sombrero elegante, pero eso sí era cara tétrica, era la cara, vaya, muy perturbadora, ¿no? Entonces ese sonido que se escucha es porque está la lluvia. Bueno, entonces era muy, muy fea su cara. Entonces yo dije no a la goma, yo me levanté y dije, pues yo ya no voy a seguir acá. Las compañeras notaron, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, pues es que me pasó esto. Dice, ay no, dice, no hagas caso, tú duerme, te aprovecho esta hora, duerme en la cama de frente. Me pasé a la cama de enfrente y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahí fue los pies, pero ahí sí logré levantarme mucho más rápido. Pero el olor inmediatamente como a cera, nos llegaba el olor a cera y era un olor que cada más dices, no manches, ¿quién prendió una vela, no? Pero no. Entonces yo creo que eso era como que avisaba, ¿no? Que ya íbamos a tener, pues, una defunción, no sé. Entonces, este, pues más como historia, pues no fue una experiencia ahí. Hay de esas, pues, muchas más, ¿no? Pero, pues, bueno, aprendes a vivir con esto dentro de, hay que vivir con eso. Pero, pues, sí, da miedo, ¿no? Da miedo y, pues, bueno, algún día contaré más. Haré más videítos para que, pues, salgan de esas dudas, ¿no? Y, pues, saludos. Pues, buenas noches. Y eso es todo. Bye. Bye.